A veces quiero verte, pero solo en mis recuerdos No te echo de mena a ti, solo a mí Me miro al espejo, surco complejo Quiero tiempo pa' escribir, pa' escribir Diez años dan pa' poco, según se mire Según vayas lo quiero, según lo pagues Porque el modelo social del capital No es acumular riqueza, sino dinero No tiene sentido esto que hago Tampoco lo tiene ser esclavo De siete a cuatro, mal pagado Sin estabilidad en el contrato Ser autónomo es un cheque blanco El ministro es pariente franco Si no tengo pa' comprar, yo lo planto Si veo una injusticia, yo me planto Sinónimo es multitud Si me quieres pillar, visualiza un cuanto Busco quién más chiste y punto Eso nos quita que trasgreda con su obra Loco, qué contexto está la farc con Trump Rapeo desde el barrio, desde el campo, desde el mar No hay atrás ni post, aunque a veces cante regular Videogramática, 20 es espectacular Todo lo que hago siempre está improvisado Porque lo siento en el pecho, en el costado 2018 Empezamos el año regular de nuevo ¿Qué va?